Bien, no suelo hacer este tipo de videos, pero lo tendré que hacer porque, no sé, está de moda hablar de eso, no sé. Y YouTube no me ha dado de comer por días y me estoy muriendo de hambre. Primero que nada, tengo que dar créditos a Fanny, porque si no, si no este video no será posible, porque así no puedo tener la idea, porque me estoy inspirando. No me estoy copiando ni nada, si no me estoy inspirando para que no digan en los comentarios que me estoy copiando. Así que prepárense porque esto va a ser potente. En la comunidad de Gashas diría contenido variado, como trens, minipelículas, miniseries, etc. Pero lo que voy a hablar de hoy será, de Gashas tuve series específicos que arruinaron sus carreras y aún lo siguen apoyando. No, hay incluso que no nos siguen apoyando y están en decadencia. Así que voy a empezar. Empezaremos con Carrot. Una chica que era conocida en ese de 2019, pero su forma bajó en picada. Como la mía, pi, 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 pi. Pero ella hizo algo que desteró su carrera por completo. Y empezó con Coca-Cola Squad. ¿Cuál era un team con cuál es Gashas tuve grande en esa época? Pero, ¿cuál era el problema ahí? Pues ella tenía un novio que fue al juzgado de cualquier canal del team. Pero este al final se disculpó en la comunidad y le decía a Carrot que le devolví el canal del team. Por lo que Carrot lo llamó hipócrita. Y la otra polémica era que supuestamente Carrot se copió en el lock de otra chica. Cual se veían iguales, pero su sub decían que no era plagio. Pero la mayor polémica fue que ella le insultaba a sus gashatubes, sino que su sub atacaba a esos mencionados. Y fue algo que se desviste a hacer el grupo de gashatubes a insultar y finalmente dejando subir videos, dejando abandonar su canal. Pero por el momento lo llamamos Cinnamoroll. Ella se metió en una polémica por cargar un dibujo de acción en mi coche por otra persona, cual no me acuerdo, pero a muchos no les agradó que lo hiciera. Pero ella intentó justificarse y seguir el hate hacia ella, pero habría más pruebas de que ella cargaba cada uno de sus videos. Y no daba créditos al mismo caso, cosa muy agradecida también. Y a Rodion. Con ella en ese mismo caso, ella cargaba y no daba créditos, justo como su amiga. Pero ella no decía nada de respeto. Pero Cinnamoroll, al menos hablaba al respecto. Y una euforiada por tener una miniserie que romantizaba la toxicidad y las relaciones a vez que fue el responsable de hacer famoso un tren de una chica que falleció realmente en la vida real. ¿Cuál es el pulsivo? También a Siroku se la recalco, pero no le importó responder a la vez. Y la miniserie tiene uno que tiene bastante reflex. Lo cual es bastante... ¿Cómo decirlo? Más adelante haré un video hablando del tema de Yune. Y aquí acabaré el primer tema del video. La primera parte. Porque creo que puedo subir la segunda parte de este video. Si es que este video llega a más gente. No sé, no tengo la esperanza. Pero bueno, si le gustó, denle like. Y si no se, si le ha gustado, me se estuperece. Solamente suscríbete y denle like. Suscríbase. ¿Qué más pedámonos? Yo, mis niños. Estoy muy contentos. Gracias.